Si hay una periodista que lleva casi una vida entera frente a las cámaras de televisión, esa es Ana Rosa Quintana, una de las grandes de la comunicación de nuestro país que no se cansa de informar y de estar al pie del cañón todos los días con su programa matinal cada mañana de lunes a viernes. Hoy cumple 65 años y lo hace consolidada como una de las grandes profesionales de los medios de comunicación de este país. Lleva más de 30 años frente a las cámaras y lo cierto es que el público la sigue eligiendo a ella para estar informado. Algo que, según ha dicho en muchas ocasiones, seguirá haciendo hasta que su cuerpo aguante y le permita trabajar. Desde aquí le deseamos un feliz día esperando seguir viéndola cumplir años de esta forma tan radiante y que siga soplando las velas al otro lado del televisor.